Y también hoy, sumándose a todo esto, el Banco de México puso en circulación seis nuevas monedas con imágenes de la Fundación México Tenochtitlan y el Bicentenario de la Independencia, monedas de 20 y 10 pesos. Las de 10 pesos son una edición limitada y son de colección, las de 20 pesos serán de uso corriente.